Nuestra cámara ambulante visitó la comuna 9 de Medellín en un tramo del corredor trenviario y comprobó las imprudencias de los peatones, conductores y ciclistas. Esto al momento de circular por esa vía exclusiva del tranvía de Ayacucho. El accidente del pasado sábado en la carrera Girardot, donde una patrulla a la policía colisionó contra el tranvía y le ocasionó la muerte a una niña y lesiones a seis personas, de nuevo alertó a las autoridades, porque desde noviembre de 2015, cuando inició operación este sistema, han aumentado los incidentes sobre este corredor vial. Cuando el tranvía ve que hay personas que van cruzando las calles o ve que se tiene algún obstáculo en la vía, inmediatamente arranca a emitir la sirena. Nuestra cámara ambulante comprobó las imprudencias de peatones, ciclistas y conductores a la hora de transitar por la vía exclusiva del tranvía de Ayacucho. Muchos de los actores viales aceptaron que en el momento de caminar o circular en bicicleta, no cumplen con las normas de tránsito. Hay gente imprudente que no sabe cómo esquivarlo o no son conscientes de la gravedad que tiene eso. Y no se confía en qué va a pasar el tranvía y pasándole las motos. ¿Vos sabes qué es esto, Esteban? ¿Sabes qué es esto? Ese es el diferenciador. Esteban, por ejemplo, camina diariamente por el corredor del tranvía. Reconoce cuáles son sus obligaciones como peatón y los riesgos que trae no acatarlas. Eso es más imprudencia de las personas que por el tranvía mismo. Mientras en 2016 las autoridades atendieron más de 11 accidentes en los tramos del tranvía que dejaron personas lesionadas, en 10 meses de este año el número de incidentes aumentó considerablemente. Por eso y para cuidar su vida cuando transite al lado del tranvía, respete los semáforos inteligentes, no sobrepase el área de protección y al escuchar la campana, hágase a un lado o espere para cruzar de un lado a otro.